¿Eres músico, compositor, cantante, productor o incluso inversionista? Pues el día de hoy vamos a hablar del mundo de la música y cómo vivir de ella. Y para hablar de este tema estoy con Julián Flores, él es el director comercial de Black Shark Music Industry. Julián, ¿cómo estás? Bienvenido a Negocios en tu Mundo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, mil gracias por la invitación. Julián, cuéntanos qué es lo básico que debe conocer una persona que quiere vivir de la industria musical. Bueno, digamos que lo principal en este momento es que entiendan cómo funciona el negocio y cómo funciona la industria. Digamos que lastimosamente hay un paradigma con respecto a las formas de ingreso y mucho desconocimiento. Entonces las personas que, digamos, quieren vivir de la música piensan que el músico es como, no sé, solamente el que canta en bares o en discotecas y uno que otro unicornio rosado que se hace famoso y logra un éxito y hacerse millonario. Pero realmente la industria tiene cuatro líneas de negocios muy fuertes, entre las que está el negocio de la composición, el negocio de la grabación o el máster, está el negocio de los eventos y está el negocio puntual de la marca personal. Entonces cada una de estas líneas de negocio, de estas cuatro líneas, tienen múltiples formas de ingreso. Entonces digamos que debido al desconocimiento que hay, sobre todo este tema es que las personas no entran en el negocio o no se hacen músicos o no profundizan o no profesionalizan ese talento. Entonces nosotros nos dedicamos puntualmente como, nos volvemos como una agencia de management para manejar proyectos que quieran conocer o inclusive ni siquiera proyectos netamente, hasta inversionistas que quieran hacer parte del negocio de la música y entrar en este mundo para que así puedan, digamos, empezar a tener ingresos de diferentes maneras en todo lo que tiene que ver con la industria. Bueno, Julián, háblanos entonces de qué es eso de lo que desconocen las personas que quieren vivir de esa industria musical o los que tienen el sueño de ser artistas, de ser cantantes, por ejemplo. Ok, bueno, pues digamos que atándole un poco a la pregunta anterior, sí va muy relacionado a que la gente desconoce son las formas de ingreso. Entonces, por ejemplo, a nivel de regalías, todo el tema de derechos de autor, sea por composición, sea por grabación, digamos, hay algo que se llama las sociedades de gestión colectiva que son, digamos, entes que velan por las obras, por defender las obras y por monetizar las obras que están registradas. Y lo que uno se encuentra en el mercado es que el 90% de los artistas ni siquiera sabe que es una sociedad de gestión colectiva, no saben lo que hacen y por ende están dejando de percibir varios tipos de ingresos muy interesantes que hace que el moverse en el negocio de la música sea atractivo. Entonces, la gente inclusive tiene ese paradigma con, hombre, solamente viven de la música los que son famosos y no, realmente no hay muchas personas en Colombia que viven de la música y no viven para nada mal y no son famosos. O sea, la gente no los conoce, pero así funciona. Digamos que lo que yo recomendaría a muchos artistas es que tienen que educarse en la industria. No solo cantar o no solo producir o no solo componer, educarse a nivel industria también es importante. Julián, entonces entendiendo que este tiempo ha cambiado muchísimo, que los medios sociales ayudan a que se conozcan más las producciones musicales, los artistas, los productores, ¿qué es más fácil hoy en día ser parte de esta industria o qué es lo que diferencia a la industria hoy en día que hace 20 años? Bueno, realmente sí hay una diferencia muy grande y es porque pues hay un factor internet y redes sociales que beneficia a todo el que se mueva en la industria de la música. Es decir, antes, si digamos tú querías tener un posicionamiento o hacer un impacto, por ejemplo, en otros mercados como el europeo, por ejemplo, o el americano, era excesivamente costoso y no estaban las herramientas. De hecho, antes era, digamos, muy dependiente al artista de las disqueras porque ellas sí tenían esa infraestructura. Mientras que hoy por hoy ya hay artistas como Billie Eilish, que por ejemplo es una niña que empezó netamente, netamente grabando desde la casa. Ella cuenta que se metía al clóset a grabar las voces, o sea, no se requiere un super estudio para eso. Y en este momento es una niña que hace, no sé, seis horas le acaban de dar otros dos Grammy y entre ella y el hermano tienen 14 Grammys, 14, 15 Grammys y no tiene más de 18, 19 años. Entonces hoy beneficios y posibilidades, todas las de la vida. En cambio antes, sin internet, sin esas posibilidades, digamos que era más limitada la gestión que se podía hacer uno, digamos, como artista emergente. Ya es, ya hay mil herramientas. Bueno, Julián, hay otro tema y es ¿qué tipo de música es la que tiene más éxito? Porque vemos que hay personas o productores musicales que tienen una música un poco más underground y sin embargo tienen mucho éxito en esos círculos. ¿Cuál es la clave para que una persona sea exitosa en este gremio? ¿Es el estilo de música o el tipo de música que producen? No, yo pienso que ahí hay un tema muy pasional. O sea, el que hace las cosas con pasión y se compromete en sacar un buen producto, créeme que va a tener una audiencia. Ahora, no es un secreto de que hay ciertos géneros que tienen una fortaleza brutal a nivel mundial y entre esos pues el pop y la electrónica más puntualmente como el IDM, como rama de la electrónica son de los más escuchados y más comerciales y por ende los que más factura. Sin embargo, hay escenas en países de pronto pequeñas donde por ejemplo el rap es muy fuerte pero que en otros países no lo es. Por ejemplo, aquí puntualmente en Colombia hay, no sé, uno va a la zona del llano y allá hay música llanera y hay artistas que viven de la música llanera y viven muy bien, pero curiosamente es una música que solo suena allá, no suena en el resto del país. Entonces, ser exitoso no es pegarse a nivel mundial, ser exitoso es tener un buen estilo de vida con tu arte, pienso yo, y lograr una audiencia que te escuche por los siglos de los siglos. Entonces, no es que haya un género que valga más la pena que otro. Julián, ¿qué le espera al mercado colombiano en este mundo de la industria musical? Pues bueno, no sé si de pronto sabías, pero hay un estudio que dice que los dos países que más exportan música latina en el mundo son Puerto Rico y Colombia, y en Colombia puntualmente hay un foco muy grande en Medellín, sin embargo hay mucho talento en otras partes del país como por ejemplo en la zona de la costa, en Cartagena, Barranquilla, en Cali, hay mucho, mucho, mucho talento y mucha posibilidad. De hecho, no sé si han notado que hay muchos influenciadores que están empezando a meterse en la industria poco a poco de la música, personas del extranjero, literal, de Estados Unidos o de España que viajan a Colombia a grabar acá sus videos, a buscar productores. Acá hay exceso de talento humano, hay exceso de talento humano, hay exceso de calidad en un precio bastante económico, entonces por eso es que las personas o los terceros en otros países vienen o quisieran venir a Medellín a hacer las cosas, así que pues no, le auguro un éxito rotundo y es el mejor momento como para estar en este tipo de industria. Bueno, nosotros conocimos el lugar donde tú trabajas, cuéntanos de qué se trata y quiénes pueden acceder a los estudios, a estudiar allá. Bueno, nosotros somos un grupo de empresas, la principal es la Escuela de Audio y Sonido de Colombia, que es una institución que ya lleva casi 17 años en el mercado, estamos valiados por Secretaría de Educación, acá pueden venir las personas a estudiar un técnico por ejemplo de producción musical, si quieren ser productores, acá hay técnicos de sonido en vivo, acá hay técnicos sobre management, o sea, para todas las personas que quieren manejar más como la línea del negocio, de la música, no tanto como artistas sino como digamos un manager, entre otras, o sea, sea el que quiera, si la persona quiere ser un compositor, si quiere ser un productor, si quiere ser un artista, créeme que somos la mano derecha de ellos y somos, pues tú que ya tuviste la oportunidad de venir y conocer un poco las instalaciones, sabes que es bien completa. Hay otra empresa que es Black Shark, que es la encargada como la parte de negocios, digamos que nosotros nos encargamos, yo soy director de Black Shark, nos encargamos de manejar y asesorar a los estudiantes y artistas que nos busquen, digamos como en todo el desarrollo de su proyecto artístico. Y ya hay una parte que, otro grupo de empresas que son Design y Advance que ya se especializa en el mundo de DJ, todo lo relacionado al mundo DJ, presentaciones en vivo, todas las tecnologías, producción en vivo, es bien completo, es bien completo, el que le gusta la música, le va a gustar venir acá. Muy bien, quiere decir entonces que hay un espacio ideal para que los artistas musicales puedan hacer mucho más profesional su trabajo. Julián, muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo. Mil gracias a ti por la invitación, estamos en contacto. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.